Hola a todos, bienvenidos a la cocina de yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis me llamo Mar. Hoy voy a probar una receta que no sé cómo va a salir, pero yo lo voy a probar. Vamos a empezar. Ingredientes 110 gramos de harina de trigo normal, es casi una taza. Mis tazas son de capacidad de 200 mililitros. 80 gramos de azúcar, es casi media taza. 80 mililitros de leche entera, es casi media taza. 80 mililitros de aceite de girasol, es casi media taza. Una cucharadita de las de café de esencia de vainilla, pero eso lo dejo al gusto. Una pizca de sal, veis, es como una puntita de una cucharadita de las de café. Dos huevos de tamaño L y una cucharada sopera de polvos de hornear, son unos 7 gramos. Vamos a batir con las varillas de la batidora los huevos con el azúcar. Una vez que tenemos como una crema amarillita, una crema amarilla clarito y hemos doblado lo que es el volumen de los huevos con el azúcar, vamos a añadir la leche y el aceite a la misma vez que vamos a ir batiendo. Batimos con la potencia mínima. Ahora añadimos una cucharadita de esencia de vainilla. Añadimos la harina junto con los polvos de hornear y los vamos a tamizar. Y con movimientos envolventes de abajo hacia arriba vamos a ir mezclando. Añadimos la pizca de sal. Voy a batir con las varillas de la batidora al mínimo unos 5 a 10 segundos. No he llegado ni a los 10 segundos. Voy a llenar unas cápsulas que tengo de silicona. Llenamos casi llegando a los 3 cuartos. Colocamos en el microondas y colocamos las cápsulas en el borde de lo que es el plato, no en el centro. Y separada y separada. Voy a hacerla de 3 en 3. Mi microondas es de potencia de 800. Voy a programar la máxima potencia 2 minutos. Terminado el tiempo, esos 2 minutos los he sacado. Voy a pinchar. El pincho sale limpio, por lo cual ya está hecho. Y mirad lo que ha subido. Ahora os voy a enseñar los moldes de magdalena normales. Yo he puesto doble. Igual a la máxima potencia 2 minutos. Bueno y aquí, la del papel, mirad, quedan muy blanquitas. Bien hechas por dentro. Os voy a enseñar una, esta ya que está más fría, os voy a enseñar esta. Para que veáis como quedan por dentro. Mirad. Y aquí la tenemos. Son muy tiernas. Cierto es que, esta que la he probado, quedan un poquito más secas que las que se suelen hacer en el horno. Pero bueno, para quitarnos el gustillo de querernos comer una magdalena, está muy bien. Como yo tengo grill en el microondas, para dorar, gratinador, voy a poner un poquitín de azúcar por encima. El grill lo he puesto a calentar. Voy a dorar con el grill del microondas. Y así quedan con un poquito del gratinador. La doramos ya al gusto de cada uno. Esa es la que estaba en medio, se ha dorado más. Y esa es la que estaba en los laterales, suficiente, para darle un pequeño toque de color. Bueno, no me digáis que no habéis sorprendido. Como yo me he sorprendido, porque con dos minutos en el microondas, ese día que tenemos un capricho de comer una magdalena y no tenemos en casa, y no queremos salir a la calle, o no queremos encender el horno, en dos minutos las tenemos listas. Eso sí, quedan blanquitas. Un poquito más secas que las que se hacen en el horno. Pero bueno, si no las vamos a comer con el café o con la leche o con el chocolate, qué más nos da si las vamos a empapuchar bien ahí en la leche. Quedan muy ricas y nos quita ese antojo en un momentito. Que si me preguntáis cuáles son mejores, por supuesto os voy a decir que las magdalenas del horno quedan muchísimo mejor. Además más bonitas a la vista hasta. Pero estas no sirven tanto para si no tenemos horno, y queremos hacer unas magdalenas en casa, pues con esta receta os salen perfectas. Que no queremos encender el horno y nos apetece, pues también la podéis hacer la receta. Así que nada, espero que os haya gustado la receta tanto como a mí, que os haya sorprendido tanto como a mí, porque en apenas dos minutos, dos minutos de microondas, eso sí, tenemos que batir un poquito antes, pero son dos minutos en el microondas simplemente. Es que no necesitamos más tiempo. Y habéis visto cómo quedan, ¿no? Mirad, quedan esponjositas. Yo como las he gratinado un poquito, por aquí se me ha puesto más crujiente, por arriba. Mirad, esta es la que tenía justo en la mitad del microondas con el gratinador. Os voy a enseñar cómo queda la que es con el papel. Esta que ya he gratinado. Mirad, es que está súper tiernecita. Mirad, mirad. Todavía están un poquito calientes. Mirad, mirad, qué esponjosidad tienen. Mirad, mirad, qué tierno, qué ricas. Bueno, en el microondas, dos minutos. ¿Qué más queremos? Yo no puedo pedir más. Esta tarde se me ha quitado el antojo de comerme una rica magdalena. Y nada, voy a prepararme el café. Voy a empapuchar bien mi magdalena ahí en el cafelito, que a mí me encanta así. Y que nos vemos en la próxima receta. Que si te ha gustado, no te olvides de dejarme ese dedito hacia arriba pulsado. Que si quieres ver la próxima receta que subo a mi canal, suscríbete. Es muy fácil, ese botón rojo que pone por ahí abajo suscribirse. Es simplemente pulsar y ya está. Yo me voy a despedir. Os mando millones de besos. Y que me quedo con mi magdalena, que está muy rica. Os va a sorprender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!